Mi amigo yo te voy a contar de un amor que causa mi tristeza de un amor que destroza toda mi alma de un amor que no puedo olvidar Dime amigo que es lo que debo hacer como me duele quererla y no tenerla hoy me siento que el mundo está acabando hoy me siento con ganas de llorar Amigo mío un consejo te doy no te preocupes tanto por ese amor que a mí también me ha pasado lo mismo tantas veces que ni las puedo contar pero ya que estamos aquí en esta cantina vamos a echarnos dos o tres tequila olvidaremos todititas las tristes ya y el dolor que nos causa un mal amor oh 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 ¡Gracias!